Las denuncias por nepotismo y tráfico de influencias no cesan en el gobierno del presidente Varela. Fuertes cuestionamientos surgieron en contra de esta práctica que había sido criticada justamente por miembros del gabinete. El hombre es considerado como la única especie que tropieza con la misma piedra dos veces y este axioma parece atribuirsele al ministro de la presidencia, Álvaro Alemán, a quien se le señala que ha vuelto a beneficiar a miembros de su familia. Esta no es la primera vez que se le acusa al funcionario de nepotismo o de tráfico de influencias, ya que a principios de la administración del presidente Juan Carlos Varela se le acusó de favorecer a un familiar, su sobrino Jaime Alemán, para recibir fondos públicos a través de un nombramiento como asistente personal del ministro. En aquella oportunidad Alemán trató de justificar el nombramiento de su sobrino al arguir que no podía encontrar nadie mejor en el puesto que mi sobrino. Eso nos hizo recordar también el argumento del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, quien adujo que nombró a su familia en el Tribunal Electoral por amor. Ahora es el ministro alemán quien junto al presidente Varela prometieron eliminar todas las viejas prácticas del pasado y harían un gobierno honesto y transparente. Sin embargo, se le señala por favorecer a su yerno Ricardo Moines como gerente de la empresa Airco S.A., la misma que, según publicaciones, ha sido favorecida con 2.3 millones del PAN para el contrato del proyecto Techos de Esperanza. Para los críticos al gobierno, ahora entienden por qué tanto afán de la Junta Directiva del DAS Antiguo PAN, del que el ministro alemán es su presidente, de aprobar por insistencia el contrato de Airco S.A. para el referendo de la Contraloría General de la República. Y es que pareciera que el círculo cero del presidente Varela es cada vez más revelador. Ricardo Moines es hermano de Luis Moines, gerente general de Televisora Nacional Canal 2, y ambos hijos de Osvaldo Moines, exgerente del Banco Continental, propiedad de la familia Mota, y actual director de otra entidad bancaria de Stanley Mota, entre otras empresas. Precisamente este lunes, en una entrevista a un medio televisivo local, el fundador del diario La Prensa, Roberto Eisman, lanzó fuertes cuestionamientos al gobierno del presidente Varela, a quien acusó de acabar con la ilusión de transparencia y honestidad que prometió durante la pasada campaña electoral. A juicio de Eisman, Panamá está viendo en la práctica un gobierno contrario a todo lo que prometió y criticó fuertemente cómo es posible que un director del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, se estuviera reuniendo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayuprado, a pocos días de las elecciones internas en ese órgano del Estado. El empresario aconsejó a Varela para que escuche más las voces fuera del círculo militar que lo asesora, refiriéndose a López, que pareciera que es el que está influyendo más para que éste esté en ese camino, indicó. A criterio del fundador de La Prensa, con la crisis que vive actualmente nuestro país, el presidente pierde credibilidad y la Corte Suprema pierde legitimidad. Y lo preocupante es que el gobierno no acepta que tiene una crisis, apuntó Eisman. A su juicio, hay que destituir al director del DAS y cerrar esta entidad estatal.